Ciego, casi anestesiado, cuantos metros han pasado, desde que me sonrio Parto, lleno de los pasillos, van cambiando los residuos, va a poterme el corazon Vuelta, es de noche y no hay río, es que a veces son amigos, que lo llaman depresión Miento, nunca fui tan delirante, cuando un santiagrino errante, pierde un caso, pierde dos Rides finales, para un giro, gozo con la vista, sé que no está lista aquella actriz Pero vamos, reconozco su pasado, hubo un crimen a su lado, y ella no se percató Mil finales, y un nudo que no va, y si es un mal montaje, vestiré mi mejor traje de pintor Pero vamos, ya no pasa por esta caña, si de fijarse en los detalles, consistiera en sobrevivir Miento y la actriz lo hacen mejor, esta noche no hay temor, pierdo un caso, pierdo dos Miento y la actriz lo hacen mejor, esta noche no hay río, y ella no hace mejor, esta noche no hay río, leo, y ella no hay río Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.